Hubo un error, claro que la regó, no es pa' fusilarla, pero si la regó. Después de que este tema se hiciera tendencia en redes sociales, por fin Pepe Aguilar rompió el silencio sobre los señalamientos dirigidos a su hija Ángela Aguilar. Esto después de su entonación del himno nacional mexicano, previo al encuentro de Saúl El Canelo Álvarez contra el británico Billy Joe Sanders. Sante lo que está sucediendo ahorita en las redes y no me puedo quedar callado, no tanto como que... A través de un corto video publicado en su cuenta de Instagram, el famoso cantante aceptó que su hija sí cometió un gran error, que su entonación no fue la correcta en este símbolo patrio, pero quiso destacar que todo se había causado por un error técnico. Un error que Ángela Aguilar, debido a que tiene 17 años de edad y que le falta experiencia, no supo resolver en ese momento frente a tantas miles de personas. Tuvo un error, claro que la regó, no es pa' fusilarla. Pero sí la regó, ¿en qué? Enrique platicó que Ángela Aguilar cantó el himno nacional como si se hubiera tomado unas pastillas para cantar más lento. Pero recalcó que la joven tan solo tiene 17 años de edad y después de estar un año entero sin hacer una sola presentación con público en vivo, ella sí cometió ese error. ¡Ni modo, ya pasó! Aún así, Pepe Aguilar quiso apoyar a su hija diciendo que no tenía nada que ver con lo que los internautas estaban mencionando. En redes sociales, muchas personas afirmaban que Ángela Aguilar cantó el himno nacional mexicano como si fuera un estadounidense cantando el himno nacional de ese país. Pero en esta ocasión, Pepe Aguilar dijo que su hija no modificó la melodía, sino que únicamente lo cantó más lento. Ella no moduló ni modificó la canción, pero sí estaba mal cantado. Los audífonos que traía, este... pues no servían. No se oían. Ese fue precisamente el gran error de Ángela Aguilar. Debido a que no se podía escuchar a sí misma, ella trató de compensar la canción cantando un poco más lento. Cuando tú estás en el escenario, no se escucha lo mismo que uno está escuchando en la televisión. Pepe Aguilar comentó que cuando una persona no tiene la experiencia, va a cantar más lento porque intenta compensar la canción. Pero aún así dijo que Ángela no tenía pretexto y que sí la había regado. Deja haber tenido, si va y se monta en un escenario así, la capacidad de haber salido de ese problema. Por su parte, a través de sus redes oficiales, Ángela Aguilar salió a decir con un mensaje que ella estaba muy agradecida con su equipo y que a pesar de esas entonaciones lentas, ella se sentía muy satisfecha con el resultado. A los 17 años es porque está trabajando desde muy chiquitita, pero tiene 17 años. Ante esta situación, demasiados internautas le pidieron a la Secretaría de Gobernación que algo debían de hacer en contra de Ángela Aguilar, ya que no había respetado el artículo 39 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. La Secretaría de Gobernación descartó por completo emprender acciones legales en contra de la joven cantante, pues aseguraron que ella no incurrió en ninguna falta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.